El viaje se disfrutó desde antes, ese viaje a Argentina cuando me preguntaste que quieres de cumpleaños Nunca me imaginé que fuese eso y cuando me dices te vas a Argentina, nos vamos a Argentina Uy pues olvídate verdad, es algo que nunca me imaginaba, que iba a ir allá Hola soy Héctor y el día de hoy me vas a acompañar a Sudamérica Uno de mis objetivos principales en la vida es poder consentir a mis papás No tengo el trabajo más convencional del mundo, me dedico a crear contenido digital de viajes Y muchas veces lo hago solo y dije me voy a dar la oportunidad de además de trabajar y crear contenido voy a traer a mi mamá Se acercaba el cumpleaños de mi madre y ella siempre había querido ir a las cataratas de Iguazú Me siento muy afortunado de que mi trabajo me permita viajar entonces quise compartir esta experiencia con ella Y también invitamos a una de sus mejores amigas que resulta que también es su hermana, mi tía Estaban muy emocionadas y también un poco nerviosas porque han visto las cosas que pasan cuando estás de viaje Te puedes meter en problemas, a veces me meto en lugares no seguros Obviamente yo no le cuento a mi mamá las cosas locas que hago hasta que pasan porque luego se va a preocupar O a veces no le cuento y lo veo en los videos y dice como que nadaste con cocodrilos O la vez que me quedé atrapado en una montaña en Hong Kong Venimos llegando a Buenos Aires, aterrizamos como a las 10 de la noche Estoy algo destruido pero tenemos que encontrar una de esas tiendas donde venden tarjetas con chips para el internet Orale Está gigante Vamos a prenderle el aire acondicionado porque está muy caliente aquí Esperemos que funcione Tenemos un bar con varias copas Hay una máscara, alguien sabe de dónde es esa máscara Tenemos un tarro que parece como de Hogwarts Un cuadro de los Beatles, otra cosa de los Beatles, al parecer aquí son fans de los Beatles Hay un calendario azteca, aquí tenemos una mesita con portavasos y una receta para hacer una caipirinha Ahí tenemos un vasito, unos bastones y vean la sala Tenemos una tele enorme y sí, este vato o esta señora es muy fan De los Beatles, vean todo lo que tienen de los Beatles Tenemos este silloncito que está bastante a gusto Oh por Dios Y vamos a ver que tenemos de este lado Wow, ok Una cocina bastante amplia, tenemos microondas para hacer café Tenemos tres aparatos diferentes para hacer café Tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres La lavandería está junta con el refrigerador Y aquí tenemos unos momazos Nunca había ido a un Airbnb en el que tuvieran momos Y son momos muy retro, vean este momo, 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 momo Que extraño Y aquí tenemos una cocinita, tenemos una muy buena vista Hay gallitos y gallinas en el techo Wow Tenemos acceso a una alberca Creo que esto está bastante genial Si son como las 11 de la noche y estamos como a 32 grados Imagínense como estará de caliente en la tarde con el sol Entonces me dijo el señor del taxi que casi todos los restaurantes cierran a las 3 de la mañana Y los que cierran temprano cierran a las 1 o 2 de la mañana Así que Buenos Aires es muy nocturno en verano Aquí tenemos uno de los cuartos con dos camitas Tenemos hasta computadora Y un closet bastante amplio Obviamente gracias al cielo hay aire acondicionado también Aquí tenemos un baño Muy bonito, muy completo Un cuadro de Bob Marley Aquí tenemos otro cuarto Eso es un cuadro de Venecia Y tú puedes dormir aquí Y yo aquí Un closet bastante amplio Y otro baño con tina Súper bien Está gigante La primera vez que fuimos a Buenos Aires Me enamoré de Puerto Madero Así que nos quedamos por ahí Me encanta la vibra de Puerto Madero Está viva la ciudad hasta las 2 de la mañana en verano Pedimos una pizza de dos sabores Esta trae prosciutto Se ve muy buena Y unas empanaditas Que nos dijeron que estaban chiquitas Pero la verdad tienen muy buen tamaño Alguien sabe por qué ese letrero le está contando a la gente que se está riendo Santander río Vean qué barato A 16 pesos argentinos cada empanada Y hay un combo de 3 empanadas más un refresco por 60 Esto más o menos en pesos son como 30 pesos Y esto es como 8 pesos Pesos mexicanos Algo muy curioso es que aquí en Kentucky venden pizza Y no pollo Ese lugar de paletas y dulces se ve que está bastante grande No parece por la entrada pero por dentro sí Vamos a ver qué encontramos Vean todos los sabores de bonobón que tienen Morados Hay estos que saben a limón Nunca los había visto Hay blancos Hay rosas Y luego tienen estos que son como rellenos diferentes Se ven muy buenos Este también es de mousse de limón Venden algo parecido en México Me imagino que son galletas con sabor a queso Y vean aquí es para que le pongas como salami o algo así Tenemos estas que son sabor pizza Estas son el sabor normal Estas son sabor barbacoa Y estas son sabor queso Y estos de aquí nunca los había visto Se llaman baconcitos Y sí son sabor bacon o tocino Haz ejercicio para que te pongas en formis Estos en México según yo se llaman chocoretas Y aquí hay unas de chocolate Son como bolitas Pero vean por dentro tienen esto que parece como una esponja Es uno de mis chocolates favoritos Estos que tienen esponjita adentro Vean este se llama ninja crunch Y son también bolitas rellenas Pero no sé realmente que tengan adentro ¿Alguien sabe? He visto lugares donde a las galletas les dicen soda Y aquí a estas les dicen coquitas Estos también son chocolates de los que parece Que tienen como esponjita adentro Pero que son bastante suaves Y hay de varios sabores Miren estos son sabor bonobón Y tienen por dentro como si fuera bonobón Se ven muy buenos Bueno estos si se ve que son una copia del kitkat ¿no? Se llama graffiti Vean esto se llama blocazo Como cuando te cae algo de la construcción Y pesa un kilo Está gigante Por esta pizzería no bajó de peso Les dije tenemos que ir a los cafés o bares notables Que son estos lugares donde se sentaba gente Extremadamente exitosa a escribir Este es el café Tortoni Y vean la fila que hay para entrar Pedimos unos alfajores Y este es un café antillano Que tiene tía María ¿Alguien sabe que es tía María? Yo no sé Díganme en los comentarios Pero sonaba que estaba rico Creo que es un tipo de licor Te regalan esta galletita Que tiene forma de grano de café Y es de chocolate Miren Desde 1902 Está prohibido escupir en el suelo ¡Suscríbete! Al día siguiente nos lanzamos a Iguazú Nos quedamos en un hotel bastante metido en la selva, la verdad Pero estaba muy bonito, estaba muy cómodo Nuestro cuarto es el 404 Y aquí se divide el camino Y vamos a ir por el camino Tucán Literal está en medio de la selva esto Como arañas y bichos gigantes No era el super hotel, eran como pequeñas cabañas Pero estaba súper bonito Y la comida del restaurante estaba deliciosa Vean eso, están geniales, son como cabañas futuristas Está genial Esta es una ventana para ver la selva Aquí hay batas, aquí está la regadera que está bastante amplia Y wow, tenemos esto, aquí no hay aire acondicionado Tenemos un jacuzzi incluido Y de este lado hay como wow Una silla, una mesita y aquí hay como tela para que no se metan los bichos Está bastante chido esto Espero que nos metamos al jacuzzi Está súper chido, vean eso Literal un jacuzzi en medio de la selva afuera del cuarto Aquí tenemos refrescos, hay jugos, hay chocolates, hay agua Y parece ser que también nos dejaron un alfajor Y como ese día era el cumpleaños de mi mamá Desde antes de que llegáramos a Iguazú me puse de acuerdo con los del hotel Para que tuviera un par de sorpresas Cosas muy sencillas pero que pensé que le podían alegrar su cumpleaños A ver, mordida más Mordida, bueno El restaurante de aquí se llama El Bollero Y es un restaurante de selva Y hay como snacks ahorita Hay pollo y arroz Hay varias ensaladas Hay pollo y panceta, ese se ve bueno El super pancho Aquí es hot dog No sabía que le dijeran así, super pancho Y aquí son los quick bites que son empanadas y pizzas individuales Y aquí hay unos tragos Conozco algunos pero no sé que es gancia batido Si saben díganme en los comentarios La capirrosca tampoco sé que es El destornillador lo he visto antes pero no recuerdo que tiene El Fernet con Coca-Cola es algo que tienes que tomar si vienes a Argentina Y pues ya que andamos cerca de Brasil también la caipiriña En México al agua con gas le decimos agua mineral Y a la otra le decimos agua normal o agua natural Aquí las dos son agua mineral natural La diferencia es que es sin gas y con gas Y aquí tiene la tapita roja la que tiene gas Y la que no tiene gas es verde En algunos países es azul y esta es roja casi siempre Ese día literalmente cruzamos a otro país Fuimos a cenar a Brasil Entonces pides un coche, pasan por ti Confías ciegamente en el conductor Él regresa y te recoge horas después Ya nos sellaron el pasaporte Tienes que pararte aquí en una oficinita Para que te pongan un sello Y cuando regresas a Argentina te tienen que poner otra vez sello Había muchas recomendaciones de este restaurante en Brasil Fuimos pero la verdad yo siento que es una trampa para turistas Así que esto se los advierto y les voy comunicando Así que si tienes pensado ir piénsalo dos veces La verdad no es el mejor buffet Además siento que todo era como un poquito falso Si había mucha comida Hay muchos bailables de muchas culturas de Latinoamérica Si tú reconoces a tu país Dime qué tan falso o qué tan real se ve Yo los trajes de mariachi no los vi tan chidos Pero no conozco las otras culturas Así que si tú reconoces a tu país en estos bailables Dime qué opinas Esta especie de pastel de elote o algo por el estilo Este de aquí es chop sui Esto es lasaña Uy estos son reabrioles De estos vamos a servirnos Esto es como carne con piña Esto es un polvito No sé si sea como pan molido Ahora sí viene lo bueno Al día siguiente nos fuimos a Iguazú A ver las cataratas Hacía mucho calor Vimos coatís Vimos cocodrilos Vas avanzando por estos puentes Y se ven los paisajes hermosos Estamos bajando para subirnos al bote En el cual nos van a acercar a las cataratas Primero para fotos Y luego para la lucha Este letrero dice que si entras es bajo tu propio riesgo Puede que haya jaguares adentro Desde la primera vez que fui a Iguazú Nos subimos a estos botes Y dije tengo que traer a mi mamá A que viva esto ¿Estás nerviosa? Un poquito Va recorriendo un poco la selva Pero luego después hay este recorrido en lancha ¿Lista? Y te ponen debajo de las cascadas Entonces vas a toda velocidad Fue increíble ver a mi mamá y a mi tía Gritando emocionadas Estaban un poco nerviosas Porque son estas cosas que ven que yo hago en los videos Cuando estoy de viaje Estas locuras o cosas extremas Entonces vas en una lancha A toda velocidad Justo cuando acabas de ver cocodrilos por ahí nadando Y luego te ponen justo debajo de las cascadas Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No estamos ni cerca y ya nos está cayendo agua, entonces ahorita vamos a estar literal abajo. No creo. Justo debajo de las cataratas y te mojas todo Fue muy divertido, fue muy genial Se sintió bien verlas emocionadas Platicando sobre esta experiencia Y compartir las aventuras con tu familia Está increíble Y se sintió muy bien verlas bajarse del bote Emocionadas platicando sobre lo que acababa de pasar Estuvimos justo debajo de una cascada Hacia unos minutos Hay sandwichitos, hay ensaladas Y de aquel lado hay empanadas Vamos a tomar una sandía que se ve muy buena Y necesitamos algo fresco Vamos a echar una de pollo A ver que tal están Esto no lo había visto antes Aquí venden limonada con sabor menta y jengibre No sabía que este fuera un sabor común Yo pensé que iba a ser limonada normal Pero no Esa es la sección de chocolates Esta es la sección de dulces de leche Estas son como de postres Hay mascarapone, plan al caramelo Hay vanadul, hay pistacho Y de este lado están como frutas Y estas son de agua Pedimos frutas de la estación Y pedimos otro sabor que quería probar desde hace tiempo Que es chocolate amargo Que siento yo que es mucho más amargo acá Está súper fresca Perfecta para el verano Y la de chocolate Wow, la de chocolate está buenísima No está amargo como esperaba Pero está muy buena Ya te voy Ya te voy a contestar el whatsapp Maba Si tu amiga sigue diciendo cosas Maba va a caer mal Ah, mira Este es el que canta la canción de Tu reality show favorito Rupala Oye Chilca, quiere bailar reggaetón Salto Bocetti Está Eva Y también Adán Puente colgante de Guadalupe Esta ensaladita de pollo con arroz Que trae verduras cocidas Pollo, arroz y lechuga Y mi madre pidió esa hamburguesa gigante Que aparte trae un huevo adentro Y esa es salsa barbecue Pero vean el tamaño Uno de los chavos de recepción me platicó Que el primer día que trabajó aquí Tuvo que caminar por aquí No sabía de esto Y se asustó mucho ¿Alguien sabe qué es eso? Sentía que hacía falta una buena cena Ya que la de Brasil no fue la mejor del mundo Y además mi tía y mi prima No pudieron acompañarnos A la primera cena en Brasil Así que fuimos a un restaurante en Iguazú Que se llama La Rueda Y la comida estaba increíble Y obviamente ahí consentimos Un poco más a mi mamá también El día de hoy venimos a cenar A La Rueda Que es uno de los restaurantes Más conocidos aquí en Iguazú Del lado argentino Salud Aquí tenemos las entradas Este se llama surubí Que es un pescado que he escuchado Muchas veces aquí en Iguazú No en Buenos Aires Me imagino que también es algo Que venden como en toda esta área Y pedimos unas brusquetas Y también tienen langostinos Antipasto Una tabla porteña Pero son quesos y embutidos Lo cual la verdad Puedes encontrar en casi todas partes Yo creo que lo más único de aquí Podría ser el surubí Luego tienen las ensaladas Que son como bastante normales Las especialidades en pastas Aquí las hacen en el restaurante Y pedimos esta La anolotti de Río Tiene surubí precisamente Y también tiene crema de salmón rosado Y bueno Hacen todas estas pastas Y te dan opciones de salsas Y pues en Argentina No puedes no pedir Un bife de chorizo Y justo eso pedimos Pero con salsa a la pimienta Alado para que cada quien la coma a su gusto Aquí están los pescados de Río Y efectivamente hay surubí Por todas partes Hasta surubí baby Maluma baby Y también venden mamón en almíbar aquí Hecho por la mama No sé qué onda con el mamón Creo nos dicen que es papaya Este de aquí es el parpadel de espinaca Nunca había visto esta pasta Que es como mucho más ancha Es como un tallarín extra, extra grande Trae espinaca No las veo Pero trae nuecesita también Hay que probarlo A ver vamos a probar Trae como dos colores Uno es clarito Y uno es oscuro No manches Es de las mejores pastas que he probado En general Está bien buena Además viene con dos panquecitos Que no sé qué son Y estas de aquí son las bruchetas Ando todo manchado Pero no importa Y trae como alcaparras Y dos tipos de peces juntos En una tostadita El de arriba sabe a jamón Ya ni les mostré Porque le entramos a la comida duro Pero pedimos unos cortes de carne Que venían con una salsa de pimienta Una papa Y de aquel lado tenemos Una pasta que es rellena de salmón Oigan la pasta de subirú O subirí No recuerdo cómo se llama Pero está buenísima Es rellena de pescado Pero viene muy muy bien servida Pedimos un mousse de maracuyá Y abajo tiene una rueda de chocolate Y además abajo también trae Una tachita de chocolate Vamos a ver qué tal está Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Dos, tres La serie se recorrió tan bonito Por la selva Y al adentrarte en la selva Y luego encontrar todo urbanizado El hotel tan bonito La gente bien amable La comida deliciosa ¿Qué más puedes pedir? Aparte de la compañía La experiencia fue bien bien bonita Fue algo fabuloso Sientes que me inyectó juventud El convivir contigo El compartir el tiempo contigo Con Ere, con Eredita El andar Este viaje me hizo sentir muy bien El poder hacer parte de mi trabajo Y de mis aventuras A mi mamá A mi tía Y a mi prima Pasarla increíble con ellas Verlas hacer estas cosas Andar por la selva con mi mamá Y a veces decimos estas cosas De que no, esto nunca lo voy a hacer O nunca pensé hacerlo Y creo que se trata de eso De, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Me voy a lanzar Aunque me tarde en conseguir mi objetivo Tengo que lograrlo Voy a ahorrar O voy a trabajar O voy a hacer lo que tenga que hacer Para poder lograr esto Y se trata de lanzarte De hacerlo De atreverte a hacer cosas extremas Atreverte a hacer cosas locas Y no decir No, es que así soy yo No, es que yo no hago estas cosas No, no te definas por tus límites Fue una experiencia muy genial Y gracias por acompañarnos Gracias por venir con nosotros Si estás pasando por momentos difíciles Te mando buena vibra Y espero que este video Haya hecho tu día Aunque sea un poquito mejor Gracias por ver el video Espero que lo puedas compartir Rolarlo Pégalo en Facebook Enséñaselo a tu mamá Tu tía Tu abuelita Tu prima Tu tío Puedes verlo a la hora de la comida Cuando quieras Nos vemos en el próximo video Suscríbete para que YouTube te avise Cuando suba video Nos vemos en el próximo Bye Adiós Adiós Todo se disfrutó al máximo El recorrido allá por la recoleta Lo que camina Adiós Todo se disfrutó al máximo